Hoy mismo tiene listo tu vestido para la fiesta de presentación con mis amistades. Ah, me parece muy bien, tía. Y bueno, pues ya que este evento está tan próximo, sí, te tengo que hablar sobre tu comportamiento social. Pero para eso tienes que conocer las reglas para conseguir marido. ¿Cuáles reglas son esas, madrita? Ay, caserita, esas reglas no son para ti, ni más de para allá, quítate. Sí, madrina. Escúchame atentamente, porque te voy a decir cosas que nunca fallan, siempre y cuando las apliques al pie de la letra. Te escucho. Bueno, primera regla, fíjate muy bien. Tú ten siempre en mente que eres un ser único. Si crees en eso, los hombres son tan brutos que también lo van a creer, fíjate. Te van a ver como un tesoro y van a desear tener este, ¿cómo te diré? Tú, 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 todo. Entonces tú empiezas por ser muy femenina. A los hombres les chocan las mujeres que compiten con ellos. Segunda regla, no hables mucho ni menos de ti misma, por favor. Mientras más reservada, más enigmática. Deja que el misterio te envuelva para que los hombres traten de adivinarte. Nunca adivinan los pobres, pero ellos creen que sí. Bueno, ¿estás memorizando o no? Sí. Ah, bueno. Sí, tía. Tercera regla, siempre tienes que lucir feliz y plena. No hay nada más desagradable que una mujer que se vive quejándose. Los hombres huyen de las quejumbrosas. Tú nada más acuérdate. El matrimonio es la mejor inversión. Tú eres la mercancía. ¿Cómo? ¿La mercancía? La mercancía. Un producto caro y atractivo. Por eso tienes que cuidar con muchísimo esmero tu físico. Mantener tu figura delgadita. Las manos, a ver las uñas. Enséñamelas. Ay, qué ojos callantes. Los dientes. Sí, ¿por qué? Este, tu cabello, tu piel, nunca vas a salir sin maquillarte, hija. Eso sí, maquilladita, con moderación. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? Sí. Ah, sí. Muy bien. Yo creo que ahora sí termina la clase. Seguimos en otro momento porque... Sí, no creo que tu cabecita pueda asimilar más, ¿verdad? Nada más acuérdate. Estas reglas las tienes que cumplir al pie de la letra. ¿Sí, mi vida? Sí. Ah. Sí. Sí.